Estaba a hablar con Giselle, mi coordinadora, para firmar los papeles de la cirugía, de antes de la cirugía, y bueno, hacerme los laboratorios. Ahora si estamos listas para el lab, ¿te da miedo? Completamente no. ¿Para nada? No. Vamos para allá, ya hay una muerte. Vamos. No soy una gordura, no tengo miedo ni nada, ¿ok? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, adelante. Gracias. Me vas a firmar aquí el consentimiento de hacerte los laboratorios. ¿Estás preparada? Me necesito un poco de agua. ¿Quieres fumar un poquito? ¿Todo esto es para mí nada más? Estos tres solamente. Ah, misericordia. Así que tranquila. Descruza los pies, señorita. Dame tu manito. Toma tu agüita primero. Sí, niña va. Descruya, córralo. Abrir y cierra el puñito. Cierra el puñito. Cierra. Ay, qué miedo. Relájate. Sí, 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 sí. A ver, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No me gusta este proceso, pero... No creo que sí para no crearme a los amigos. Claro. Tienes un manito espectacular. Gracias, mi reina. Bájala. Bájala. Bájala la cara bien. Cuando vengan, vengan con ella. Mi reina, vamos a hacerte ahora un electro. Ok. Ok, para el electro. Necesito toda esta parte de descubierta. Ok. Hasta el ombligo, ¿ok? Vale. Ok, Aileen, ahora te vas a quitar tu rapido, te vas a poner esta vatita, te vas a acostar ahí para hacerte el electro. Bueno, Aileen, perfecto. Mañana tu coordinadora te llama para darte los resultados, los análisis de sangre, ¿viste? Ok, todo bien. Todo salió perfecto. Súper, quedó bueno. Así que nada, ya casi lista ya. Gracias, amor, damos un besito. Eres espectacular. Gracias, mucho gusto. Igual, mi amor, igual. Bonito día. Bye, bye. Bye, mi reina. Bueno, ya, listo. Me hice los laboratorios, el electro, parece todo está bien. Ya es solamente esperar el día de la operación. Pero me siento bien. Estoy un poquito en el pieza, pero aún así me va a pasar. Anestesiada puedo cantar, te voy a estar activo. La condición para que yo te haga es que debes cantar en algún momento. Todas las cantantes que yo he operado han cantado en algún momento en el salón y tú no vas a hacer la excepción.